¡Vamos! Para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol, amistoso claro. ¡Esto es para ganarlo! ¡Cabani! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de oro! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la... ¡Y así patea! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. ¡Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol! Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar... ¡Balón que va el segundo palo! ¡Se les ha ido un gol, Marito! Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran... ¡Ahí están buscando aprovechar la ocasión! ¡Se estaban flotando las manos en la contra! ¡Me parece que les golpeó el pánico! ¡Enorme tiro arriba del arco la pelota! ¡Pueden abrir más la brecha si logran... ¡No! 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 ¡No!